Cielo te amo Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo quedé sin guardar Tu credencial, una foto y tus cartas Y su escapó esta nota que hoy me mata Quizás sea el motivo de mi llamada Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven y ven Si no es así, ven también Y si es así, ven mi amor A donde quiera que te encuentres Escúchame Hace muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé Lo más probable es que tenga nuevos amores Que aunque me duela tenga que reconocerlo Que es el baño de los cielos sin temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven mi amor Si no es así, ven también